Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Agradecer nuevamente a los medios de comunicación su presencia en esta lectura del manifiesto... ...y destacar, una vez más, el compromiso del Partido Socialista de Melilla... ...en política de diversidad. Lo hemos venido diciendo a lo largo de todo este tiempo. Hoy es un día importante, día 28 de junio, Día Nacional del Orgullo LGTBI+. Y digo que hemos venido diciendo durante mucho tiempo la importancia que tiene trabajar... ...en políticas que, al final, consigan una España más igualitaria, más diversa... ...y sobre todo más libre, una España orgullosa de lo que es. Y el papel del Partido Socialista en esto ha sido fundamental. Escuchábamos atentamente el manifiesto leído por el presidente de AMLEGA... ...y no podemos estar más de acuerdo. La educación es uno de los espacios más necesarios para poder implementar políticas... ...para que nuestros jóvenes se desarrollen y tengan herramientas para desarrollarse... ...en una sociedad libre, en una sociedad diversa y una sociedad inclusiva. Y aquí tengo que decir que he echado mucho en falta a los socios de gobierno del Partido Popular... ...a los señores de Vox, que son los que gobiernan y los que sujetan gobiernos en toda España... ...gobiernos del retroceso. Y el Partido Popular tendría que salir de manera convincente y de manera firme... ...diciendo que no podemos conseguir, no podemos, perdón, consentir este tipo de discursos de odio. Pero en vez de hacer eso, el Partido Popular calla y su silencio le hace cómplice... ...porque realmente piensa lo mismo. Así que es importante que sigamos, que el Partido Socialista siga siendo un partido fuerte... ...que siga abanderando esta lucha. Porque hemos visto que el Partido Socialista ha sido un actor necesario durante todo este tiempo... ...impulsando leyes tan importantes como la del matrimonio igualitario... ...o la ley trans aprobada en abril del año pasado. Pasos que se han ido dando para conseguir derechos, seguir consolidando derechos... ...y seguir avanzando hacia una España más avanzada. Y como decía, tenemos ahora mismo que luchar contra esta ultraderecha... ...y contra la derecha extrema y la extrema derecha que están cada vez incitando... ...más para que los mensajes de odio sigan estando cada vez más presentes. Y ahí van a encontrar al Partido Socialista de frente, luchando contra estos discursos de odio... ...que al final acaban en delitos. Y que personas, por el simple hecho de orientación sexual o identidad de género... ...tengan que ser perseguidas o tengan que ser agredidas... ...solamente por mostrar lo que sienten, lo que quieren ser o a quién quieren amar. Y por lo tanto, como decía, aquí nos van a encontrar enfrente... ...aquí nos van a encontrar... ...estos discursos de odio no tienen cabida en una sociedad avanzada como la nuestra... ...y seguiremos trabajando para acabar con esto. Seguiremos trabajando para proporcionar herramientas y políticas necesarias... ...para que España sea un país orgulloso de su diversidad. Y por eso es importante días como los de hoy. Días en los que se reivindica. Y hay que recordar también todo el camino que han recorrido muchísimas personas... ...para llegar hasta aquí y que ni un paso atrás. Hay que ser firme y hay que trabajar de manera unida. Y por lo tanto, por eso decía que una de las cuestiones que el partido... ...que ni está ni se le espera, partidos de extrema derecha como Vox... ...o sus socios de gobierno no tengan un discurso convincente... ...porque en esta sociedad y con este tipo de leyes no se discrimina a nadie... ...sino todo lo contrario. Queremos una sociedad inclusiva. Y así que, sin más, quiero desear un feliz Día del Orgullo... ...y un reivindicativo Día del Orgullo. Y decir, una vez más, que el Partido Socialista Obrero Español... ...va a seguir trabajando por este tipo de políticas... ...y proporcionando la herramienta necesaria para una sociedad más diversa. Y por supuestísimo que creemos que uno de los ámbitos, como decía... ...uno de los ámbitos fundamentales es el de la educación. Sin pines parentales, una educación para que nuestro alumnado... ...conozca y se desarrolle en libertad... ...y que pueda tener esa visión de una sociedad libre... ...y que pueda desenvolverse en ella, tanto en el presente como en el futuro. Acabemos con los delitos de odio y sigamos avanzando hacia un país de progreso... ...un país igualitario, diverso, inclusivo... ...y sobre todo, un país libre.